Un gobierno que en realidad va siendo desgobierno, obliga a construir junto a la sociedad como conjunto alternativas económicas en salud pública, educación, vivienda, transporte, medio ambiente, derechos humanos y otros muchos aspectos que brinden beneficios para todos y todas. Gobernar para la democracia plena, radical, reprendataria es un reto y en ello replantear la política salarial es uno de los retos más. Veamos lo que nos dice el siguiente informe sobre este particular. Los días transcurren y el final de año ya se acerca y con él una nueva mal llamada negociación salarial. Como es conocido, en Colombia la mayoría de quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo lo hacen por cuenta propia, en pequeños negocios de manera informal, en muchas ocasiones en un rebusque cotidiano que los mantiene en la zozobra, pero la persistencia y esfuerzo les permite reunir el diario. Es un rebusque sin capital de apoyo que ha permitido el florecimiento, entre otras, del crédito conocido como gota a gota. Una realidad dura, estenuante, que desde siempre ha potenciado inclusive el florecimiento de la delincuencia de diverso tipo, pues como lo experimentan muchos jóvenes, no es justo trabajar tanto y tan duro por tan poco dinero, o para vivir sin posibilidad de comprar una casa, de comprar un buen mercado y cosas similares. En la negociación salarial de final de año, esta inmensa mayoría de con nacionales no están considerados. Solamente entran en ese acuerdo que en la mayoría de ocasiones en imposición patrones, gobierno, 9 millones de personas. Es decir, 13 millones de los 24 millones que componen la fuerza de trabajo, quedan por fuera. Mientras así vive la mayoría, un sector menor de la sociedad goza de salarios exclusivos, entre ellos los gerentes de grandes empresas públicas o privadas, bancos, equipos deportivos, congresistas, jueces de las altas cortes, fiscales, ministros, embajadores, generales y otros oficiales, así como funcionarios del Estado de primer nivel. Entre estos, los hay quienes reciben mesadas de incluso 100 millones de pesos, otros de 80, 70, 50, 33 y 20 millones. Así como hay quienes multiplican sus ingresos, más allá de la mesada acordada, vía comisiones o primas por glógros. En términos generales, estamos ante una minoría que no alcanza a sumar medio millón de colombianos, con ingresos mensuales iguales o superiores a los 10 millones de pesos. Bien, pensando en una sociedad donde la máxima que rija nuestra vida en dignidad sea que cada quien reciba de acuerdo a sus necesidades, cada quien contribuya de acuerdo a sus posibilidades. ¿No sería obvio que la negociación salarial de final de año incorpore el salario máximo como un nuevo aspecto nuevo por considerar? Parecerá raro esta lógica. Y en primera línea para ponerse a su abordaje estarán quienes gozan de los sueldos referidos. Y es obvio, ¿quién está dispuesto a dejar de ganar semejantes salarios sin pagos tributarios correspondientes a lo de vengado con los beneficios sociales que posibilita este privilegio? Pero, ¿qué tal que cambiamos la lógica como está organizada la sociedad y como resultado de ello la gente no sienta la necesidad de recibir mesadas tan altas, ya que lo fundamental para una vida en dignidad está resuelta? Por ejemplo, ¿qué tal que toda la tierra urbana sea del Estado? De ser así, un problema que hoy encarece la vida diaria, el precio de la vivienda, afectada por la especulación precisamente con la tierra, quedaría reducida casi congelada. ¿Qué tal que toda la educación superior universitaria sea realmente pública sin implicar angustias económicas para las familias? Incluso, que el Estado cubra especializaciones de todo orden, dentro de un plan de ciencia y tecnología de punta, descargando ese inmenso peso que implica para millones de personas el endeudamiento para poder avanzar esos estudios. ¿Cuánto le cuesta a una familia garantizarse atención médica especializada, ya que como sabemos en muchas ocasiones las EPS dilatan tanto las citas y su atención es tan precaria que juega con la vida de quien padece una enfermedad? ¿Qué tal que este derecho humano fundamental ciertamente sea garantizado y cubierto por las redes públicas? Imaginemos una sociedad donde el transporte masivo sea realmente público, de calidad y alta eficiencia, y las familias no tengan que estar aruñando el peso para cubrir los cientos de miles de pesos mensuales que implica transportarse al núcleo familiar. En fin, proyectemos cómo vivir mejor sin necesidad de abundar en dinero y sin facilitar con esta desigualdad social que la mayoría siga en la olla y la minoría en la gloria. En momentos donde el sistema capitalista como conjunto está en crisis, es necesario y posible reorganizar las estructuras sobre las que se soportan. Hay que dejar de tomar como referencia socioeconómica la pobreza y priorizar la riqueza para así empezar a minimizar la desigualdad social. También es necesario pensar en el conjunto de elecciones que nos arroja la pandemia en curso, para procesarlas y asimilarlas dándole paso, por ejemplo, a la realización plena de derechos humanos como salud, educación, vivienda, vida digna, servicios públicos y otros. Es la hora del cambio, de la transformación del actual estado de cosas y para ello hay que iniciar por vacunarnos contra la desinformación. Les invitamos para que entre todas y todos hagamos que el informativo La Vacuna avance y se consolide como uno de los medios que por su veracidad y lecturas estructurales de los sucesos, más allá de sus evidencias puntuales, lo hagan posible. Para ello, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos sus noticias, informes y cualquier otra nota que consideren importante.